Esta es la ley del espejo. No me conoces, me imaginas. Solo ves en mí lo que eres tú. Si en mí ves amor, es porque en ti hay amor. Si en mí ves agresividad, es porque en ti hay agresividad. Si admiras una cualidad mía, es porque tú también tienes esa cualidad. Si te parezco tonto, deberías analizar tu comportamiento. Si hay algo en mí que odias, estás odiando eso de ti que no te gusta. No es de extrañar. Soy un reflejo que proyecta tu realidad. Solo me imaginas, soy tu invento y solamente verás en mí aquello que reconozcas en ti. Si te gusta lo que ves en mí, no lo cambies. Pero si no te gusta, cámbialo en ti primero. En lo que a mí respecta, yo te amo porque eres el espejo que elegí para observarme y para crecer. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.